Con las conferencias de Ética, Legislación y Profesión, este año hay cuatro conferencias y la primera, que es con Elena Matute, es catedrática de Psicología de la Universidad de Deusto y directora del Laboratorio también de Psicología y Tecnología, una cosa así es el nombre. Yo diría, por hablar de Elena, que llevo mucho tiempo siguiéndola por las redes sociales, que así es como la he conocido, que he utilizado muchos de sus artículos, no compartidos, pero sí para explicar la importancia que tiene la inteligencia artificial, porque estamos muy centrados aquí, en informática, en la parte tecnológica, cómo desarrollamos la inteligencia artificial y no en si somos capaces de trabajar con, no de sacarla a partido, sino de trabajar con la inteligencia artificial. Y ahora con la aprobación de la ley de IA, tiene que estar una persona en el proceso de decisión y lo que nos va a contar Elena es si estamos preparados o no para estar ahí, en ese proceso de decisión. Entonces, os dejo con Elena Batute. Muchísimas gracias, Marcos. Bueno, muchas gracias también a las dos profesoras de ética que estáis aquí junto con Marcos y gracias a la facultad, a la Universidad Complutense, por esta invitación. La verdad es que hoy hay un retumba un poco, no sé si esto lo podéis controlar. Hola, la verdad es que no voy a poder así, no sé dónde colocarme, así. Si no coge este. Sí, igual voy a tener que coger este. Gracias. 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 Hola, ¿se oye al fondo? ¿Se oye al fondo? Espera a ver si lo sube. Hola, ¿uno, dos? Ahora sí se oye, ¿verdad? Bueno, pues nada, que es un gusto estar aquí con todos vosotros, un placer, porque vosotros sois los encargados de realizar toda esta tecnología que la verdad que a día de hoy nos afecta muchísimo a las personas. Yo hace muchos años que estoy estudiando estas cosas desde el punto de vista de la psicología y hace muchos años que decía los únicos que están haciendo bien su trabajo son los informáticos, los demás, el resto de la sociedad estamos dormidos y no es un trabajo que podamos dejar solo a los informáticos, tenemos que involucrarnos todos. Y espero que a lo largo de la conferencia entendáis por qué digo que es importante que nos involucremos todos y que trabajemos conjuntamente, porque yo creo que son inteligencia artificial, evidentemente, es algo que puede ser fantásticamente bueno para la humanidad, pero también encierra muchos peligros. Es una herramienta muy, muy poderosa. Lo mismo se puede usar para el bien que para el mal. Y desde ese punto de vista, pues agradezco enormemente la invitación, porque, bueno, mi interés, y creo que el de todos nosotros como personas, es que se utilice para el bien, para mejorar la humanidad, y cantidad de situaciones, muchísimo, y no como muchas veces se está usando hoy en día. Bueno, para empezar, yo creo que tengo que empezar mostrándoos algunos ejemplos de cómo funciona la mente humana. No podemos hacer la carrera de psicología en un cuarto de hora, pero sí os voy a hacer un resumen muy breve para que entendáis por qué es importante lo que vamos a decir luego respecto a la IA. Y que al final, bueno, pues cada vez se parece más. Voy a empezar haciéndoos un par de preguntas. La primera, que además son cosas que tenéis que saber todos, pero de la época del colegio. La primera es muy sencilla. ¿Cuántos animales de cada especie puso Moisés en el arca? Bueno, antes de que alguien se dé cuenta de que era Noé, que alguien lo ha dicho en alto, he oído varios dos por aquí, que es la respuesta típica, la respuesta sesgada, el error humano. No, que yo lo acabo de provocar, así os habéis dado cuenta. He dicho cuántos animales de cada especie puso Moisés en el arca y Moisés no puso ninguno, porque el que puso animales fue Noé. Y lo sabíais todos, estoy segura. ¿Cuál es aquí el sesgo, el error? No he oído muchas respuestas en alto, pero estoy seguro que todos teníais aquí la respuesta y la mayoría estabais pensando en dos. ¿Cuál es el sesgo que yo he provocado aquí? Se llaman sesgos cognitivos porque son como atajos de pensamiento que normalmente son muy útiles. Se llaman heurísticos, normalmente, que también los usáis en informática. Es un atajo de pensamiento para no tener que dar muchas vueltas. Pero, a ver, si yo sé cómo está organizada la memoria, que la memoria está organizada en categorías, como en cajones diferentes. Entonces, yo sé que todos los personajes del Antiguo Testamento los tenéis todos ahí en un batiburrillo de un cajón de Antiguo Testamento aquí en la memoria. Entonces, sé que no vais a escuchar el nombre de la persona que os estoy preguntando. Es decir, venís a escuchar una conferencia y ya la primera frase estáis escuchando la mitad. Todavía no estáis cansados. Tenéis que ser muy conscientes de eso. Nuestra mente tiene cantidad de agujeros. Yo digo, es muy fácil hackearla. Muy fácil. Lo acabo de hacer. Esto lo han hecho las grandes plataformas tecnológicas. Lo están haciendo hace muchos años. Están contratando psicólogos para que exploten estos errores de la mente humana. Junto con los informáticos. Entonces, claro, yo espero que no vayáis al lado oscuro. Si queréis ayudar a la humanidad a funcionar bien, tenemos que ir un poco en contra de esta tendencia. Sabemos cómo provocar los sesgos. Sabemos bastante cómo protegerlos, o por lo menos lo estamos investigando. Y tenemos que conseguir que en tecnología y muy especialmente la inteligencia artificial, no se exploten esos sesgos. Y no solo no se exploten a sabiendas y con intención de las grandes compañías tecnológicas, sino que muchas veces por puro error se están explotando y lo que tenemos que intentar es protegerlos. A lo largo de la conferencia vamos a ver más errores, pero os comento solamente una cosa más, para que veáis cómo ha sido deprovocado el... Si yo os llego a decir cuántos animales de cada especie puso Obama en el arca, ¿alguien habría caído en el error? No, ¿verdad? Es decir, tenemos que saber cómo está organizada la memoria para saber cómo provocar el error. Y estos son lo que llamamos los sesgos cognitivos, que hay muchísimos. No pretendo ni explicar todos aquí, ni que aprendáis todos, pero hay muchos. Vosotros que sois más de ciencias, os voy a poner otro ejemplo, que este sí es mucho más fácil, matemáticas de colegio. Me gusta ponerlo más a la gente de letras, pero bueno, imaginaros que vais a la playa, queréis comprar una raqueta y una bola, pasáis por el chino a comprar, la raqueta y la bola costan 1,20. No me hace falta que me digáis la respuesta en alto, simplemente pensarla rápido. Raqueta y la bola cuestan 1,20. La raqueta cuesta un euro más que la bola. ¿Cuánto cuesta la bola? Rápido, aquí, pensarlo. Lo tenéis, ¿verdad? 0,10. A ver, la gran mayoría de la gente suele decir 0,20. Si la bola cuesta 1,10, la raqueta cuesta un euro más, la raqueta cuesta 1,10. Juntas cuestan 1,20, que yo es lo que he dicho. Pero para que veáis el sesgo, que supongo que muchos habéis caído, porque suele ser lo normal, si sois humanos, y si no estáis en una conferencia sobre sesgos y estáis súper alerta, lo normal suele ser que la gente dice 20 céntimos. ¿Por qué? Porque es que no pensamos, vamos muy rápido a la conclusión, saltamos a la conclusión, ese es otro tipo de sesgo. ¿Por qué no pensamos? Porque en el día a día es muy práctico no pensar. Vamos, la mayoría de las veces acertamos, vamos a perder el tiempo y energía. Entonces, la mayoría de la gente dice 20 céntimos y eso está mal. Claro, en este ejemplo es una tontería que no nos lleva a ningún lado, pero hay situaciones en la vida que puede ser grave. Y esto nos explica también el típico follón después de una cena de amigos repartiendo las cuentas que encima hemos bebido un par de cervezas y suele ser difícil hacer el cálculo así. Bueno, son ejemplos que os he traído, os podría traer montones, os he traído dos muy diferentes para que veáis lo fácil que es equivocarse. Sobre todo, lo fácil que es manipular a las personas, provocar el error. Nada que sepas un poco de la psicología que hay por debajo, de cómo funciona la mente. Como os decía, esto es lo que llamamos heurísticos y sedes, hay riesgos heurísticos porque tiene un valor adaptativo muy grande, pero a la vez, en el momento que te cambian la situación o estás en una situación un poco especial, ese mismo atajo de pensamiento te lleva a tropezarte, te lleva a tener un error que muchas veces no tiene importancia, pero a veces sí son graves. Esto se debe sobre todo a que tenemos que tomar decisiones muy rápidas bajo incertidumbre. Nuestro mundo es muy incierto, esto lo estaréis viendo también los que estáis trabajando con inteligencia artificial, vamos un poco a lo mismo, queremos una inteligencia artificial que sepa trabajar en la incertidumbre, darte la respuesta más probable, más precisa, pero nunca va a ser 100% correcta, porque las situaciones del mundo no suelen ser blanco-negro, 100% correcto. Y esto lo quiero enlazar con otro de los aspectos absolutamente fundamentales de la mente humana, probablemente la función principal es la predicción, el ser capaces de predecir lo que viene a continuación, es algo que también queremos que haga la inteligencia artificial. Fijaros, todo esto viene de muy antiguo, de la prehistoria, de nuestros ancestros, hemos tenido que tomar siempre decisiones muy rápidas en situación de incertidumbre, no sé si sois capaces de ver ahí un animal, un peligro, pero esto ha sido una tarea importantísima para la supervivencia de nuestros ancestros, aquellos que eran capaces de ver esa especie de mancha y ver un peligro a un animal y salir corriendo, esos son los que salvaron la vida, y esos son los que nos han transmitido sus genes, los que tenían la capacidad de imaginar o ver, o como queréis llamarlo, que había un animal, los que decían, yo creo que eso va a ser un matorral, espérate que lo miro, están muertos, eso no transmitían sus genes, entonces por eso tenemos también ese doble filo que estamos muchas veces con esos atajos cognitivos, tomando decisiones que son muy buenas, que nos salvan la vida incluso, pero claro, a veces también cometemos grandes errores, y con la inteligencia artificial está pasando lo mismo, queremos una máquina que sea capaz de tomar decisiones en la incertidumbre, además muy rápidas, se va a equivocar, sí o sí, yo estoy oyendo mucho por ahí, no, es que los sesgos se deben a que le hemos metido malos datos, pero no pasa nada, le metemos buenos datos, que no, que no hay datos 100% perfectos en el mundo, la inteligencia artificial se va a seguir equivocando, y lo tenemos que tener muy claro, porque el mundo no es blanco o negro, vemos cosas raras, reconocemos patrones, igual que la inteligencia artificial, nos equivocamos, quizá la inteligencia artificial se equivoca menos que nosotros, pero fijaros, estoy dando un punto de vista psicológico, pero al final es muy parecido, ¿soes capaces de ver el cubo? Sí, yo si lo veo, lo vemos todos, pero el cubo no está, las aristas no están dibujadas, ahí hay unas manchas negras, estamos inventando la realidad, construyendo la realidad, cada día, eso de que sí, es que yo lo vi, bueno, tú viste el cubo, sí, te imaginaste el cubo, tenemos que saber que funcionamos así, nuestra mente funciona así, y tenemos que saber que lo que estamos haciendo ahora, lo que queremos hacer con la inteligencia artificial, es que sea capaz de ver ese cubo, ya no queremos ordenadores como los de antes, bueno, no queremos, según para qué, pero cuando hacemos inteligencia artificial, no queremos que nos diga, va, es que solo hay unas manchas negras, no hay cubo, no queremos que sea capaz de ver el cubo, y si es capaz de ver el cubo, tenemos que saber que está infiriendo cosas, que está inventando, a veces más, a veces menos, se va a equivocar, a veces más, a veces menos, estoy poniendo todo el rato ejemplos visuales porque es lo más fácil de comunicar aquí en una conferencia, pero comprenderéis que se da también con los demás sentidos, en una conversación es muy típico que estás en la cafetería, hoy es un trocito de conversación y al resto te lo inventas rápidamente y luego puede dar lugar a malentendidos, a broncas, a discusiones y demás. Resumiendo un poco, bueno, ya os he dicho primero que son heurísticos, que son necesarios para la supervivencia, que son atajos de pensamiento, pero que nos pueden dar lugar a estos sesgos que son ya más problemáticos, que son errores. Entonces, los sesgos cognitivos los definimos como errores sistemáticos y predecibles, es decir, aquellos errores que no son aleatorios, que no es que yo me equivoco en este punto y tú en este y tú en este, sino que sabemos que nos vamos a equivocar todos en el mismo punto, por tanto, lo podemos provocar como he hecho yo antes y como se está haciendo muchas veces, ya digo, desde las grandes plataformas, en internet, en redes sociales, te están provocando muchas veces el que acabas diciendo ay, vaya, ya le he dado a aceptar cuando querías haberte lo leído pero te han puesto el botón de aceptar ahí súper grande, ay, ya le he dado, están provocando ese sesgo todo el rato, lo que se llama también patrones oscuros, que está muy, no tiene en cuenta la legislación europea, pero es por esto, porque conociendo lo frágil que es la mente humana, tú no puedes dedicarte a explotarla, porque hay gente, yo he hablado con amigos informáticos que dicen, no, el problema no es la informática, el problema es que la gente es tonta, no, la gente es gente, somos humanos, tenemos estos errores, y además, como digo, son errores predecibles y si vamos a ir a explotarlos, pues muy mal, y como ya digo, a veces se los pueden explotar, pues se lleva haciendo muchos años con programación directa para explotar ese tipo de errores, pero ahora empieza a explotarlos también la inteligencia artificial que a lo mejor descubre por ahí una forma de conseguir sus objetivos, explotando algún sesgo humano, no estoy hablando por supuesto de conciencia ni nada de eso, sino de consecución, optimización de metas, puede que a veces explotar el sesgo humano sea una forma para la inteligencia artificial de conseguir sus metas y eso lo tenemos que evitar y si vosotros conocéis todo esto estaríais quizá en posición de evitarlo si no siempre por lo menos unas cuantas veces. Vale, los sesgos cognitivos se pueden dar en todos los procesos cognitivos, atención, memoria, percepción, razonamiento, aprendizaje. Si queréis saber algo más de esto os recomiendo que vayáis a un espectáculo de magia y veréis cómo os la cuelan por todos lados, están hackeando vuestra atención, vuestra memoria, etcétera. Los magos saben mucho de esto. Bueno, a estas alturas supongo que ya sabéis lo que pone aquí, primera parte de la charla, está claro, ¿no? Pone. A ver, resumen de la primera parte. ¿Estamos de acuerdo? Nadie se fía aquí. Venga. Estabais alerta. Pero si no estás alerta, si no estás alerta, vas viendo cómo funciona la mente humana, ¿no? De estos errores tenemos todos los días miles. Ya digo, en el día a día, tampoco os preocupéis, en el día a día no pasa nada porque la mayoría de estos atajos son heurísticos que son muy beneficiosos, nos ahorran mucho tiempo, nos permiten tomar decisiones muy rápidas. pero hay situaciones serias en las que sí necesitamos pararnos a pensar y pensar que nos podemos estar equivocando y tener sobre todo esa humildad, igual me estoy equivocando, esto igual se puede ver desde otro punto de vista, ¿no? Claro, luego, cuando os estoy diciendo es que la inteligencia artificial luego resulta que tiene sesgos que funcionan un poco así, los sesgos que están llegando a la prensa, sobre los que habréis leído continuamente ya hace unos años, pues son sobre todo lo que son sesgos discriminatorios, sesgos de raza, de género, de edad, claro, son los que tienen un efecto sobre grupos determinados de personas, pero en el fondo son un tipo de estos sesgos, lo que yo estoy mostrando es como mucho más general el por qué ocurren esos, no es solo cuestión de dar buenos datos a la IA, hombre, quizá si es en una empresa y lo estás usando para un sistema de selección de personal, quizá ahí puedas controlar la base de datos no es excesivamente grande y puedas controlar que sería lo correcto poner 50% de hombres y 50% de mujeres, bueno, serían cosa discutible, pero si ya hablamos en general los sesgos van a seguir ocurriendo, no siempre van a ser discriminatorios pero muchas veces lo van a ser y bueno, supongo que sabéis el uso, de ahí viene el peligro de utilizar por ejemplo la inteligencia artificial para, que se está utilizando, para detectar el crimen o para predecir el crimen, eso es todavía peor porque sabéis que cuando por ejemplo la policía en Estados Unidos utiliza la inteligencia artificial para predecir el crimen lo que está ocurriendo es que bueno, se acaban mandando más patrullas policiales a determinados barrios que es donde la IA está prediciendo que va a haber un delito, ¿no? que ocurre si tú mandas muchas patrullas policiales a tal barrio los chavales de ese barrio están vigilados desde que nacen a nada que cometan una travesura cuando son pequeños están fichados desde muy pequeños mientras que chavales que están haciendo lo mismo en otros barrios no se entera nadie con lo cual estamos introduciendo una una injusticia muy grande y una discriminación muy grande provocada es como la profecía autocumplida ¿no? ahí va a haber un crimen sí, pero estoy vigilando a esos críos desde que nacen con lo cual estoy provocando la situación y va a ser muy difícil que se corrijan esos sesgos daros cuenta además una cosa que esos errores en la IA esos sesgos los estamos detectando siempre a posteriori y eso es grave porque claro luego vamos parcheando pero para llegar a detectar y a parchear ha habido humanos que lo han sufrido en su vida luego viene el que alguien se dé cuenta el que se lleve a los tribunales el que haya una ley en Europa estamos muy protegidos gracias a Dios estamos en uno de los sitios donde se tiene más en cuenta a las personas y los derechos de las personas y donde se dice vaya la inteligencia artificial vamos a usarla para bien y asegurarnos de que es para bien de las personas y que no está haciendo daño pero bueno en otros sitios no es así algoritmos racistas sexistas etcétera etcétera que es parte de todos estos sesgos pero no son los únicos luego os pondré algún ejemplo donde veréis que tenemos ejemplos de sesgos que ni son sexistas ni son discriminatorios ni son nada pero que pueden llegar a ser peligrosos bien entonces cuando lo que tenemos es una inteligencia artificial que es capaz de decir que aquí hay un cubo como os decía antes se está inventando ese cubo tenemos que saber que hay una inferencia la sociedad no lo sabe quizá vosotros sí que estéis estudiando informática pero la sociedad no sabe que eso es una inferencia que por tanto tiene sí o sí un porcentaje de error eso que quiere decir que la sociedad está dando y esto tenemos datos en psicología las personas están dando una credibilidad máxima a la inteligencia artificial y cada vez más y las personas que trabajan con inteligencia artificial cada vez más están teniendo un sesgo de pensar algo así como que la inteligencia artificial es infalible mucha gente hay gente que tiene mucho rechazo pero también hay mucha gente que está pensando que no tiene errores que tiene muchos menos errores que los humanos en unas cosas será verdad y en otras no entonces yo creo que también es importante transmitir a la sociedad que no que errores va a seguir habiendo que lo que tenemos que saber es cuáles son cuál es el porcentaje cuando estamos trabajando con una inteligencia artificial en un juzgado o en un hospital tenemos que saber cuál es el porcentaje de errores que nos vamos a encontrar para estar alerta y sabiendo eso sabiendo eso fijaros que va a ser muy importante poner una balanza hasta qué punto podemos permitir o no esos errores según en qué dominio estemos trabajando vuelvo aquí la idea se está inventando el cubo bueno muy irrelevante no tiene consecuencias pero ahora imaginaros en medicina tenemos que dejar que la IA infiera cosas a partir de unos datos de resonancia magnética hasta dónde quizás sí pero hasta dónde con qué porcentaje de error todo eso la sociedad no lo sabe no se lo plantea y yo creo que en parte es tarea vuestra nuestra y de todos el transmitirlo a lo mejor resulta digo a lo mejor que hay que poner diferentes niveles de riesgo y por ahí va la Unión Europea también diferentes cosas habrá que controlarlas más o controlarlas menos hay situaciones en las que da igual pero incluso vuelvo a medicina dentro de medicina imaginaros un departamento de urgencias o una consulta el médico de la consulta que está trabajando con una IA o que esté dentro de poco y tenga esos datos y sepa que la IA está infiriendo si el médico sabe que la IA está infiriendo y que puede equivocarse con un vamos a decir un 20% de error pues hombre el médico de la consulta lo que tiene que hacer probablemente es pedir pruebas adicionales la IA está diciendo esto podría ser tal cosa venga pues igual sí pero como igual no vamos a pedir pruebas adicionales vale pero igual el médico de urgencias tiene que tirar para adelante con esa recomendación de la IA es decir lo que os estoy diciendo es depende de donde estemos trabajando podremos fiarnos y no nos quedará más remedio de tomar esa decisión rápida en incertidumbre como el médico de urgencias que tiene que tirar para adelante con la única información que tiene no tiene tiempo de hacer más pruebas o el médico de la consulta que sabiendo que puede haber errores tiene que decir no vamos a hacer más pruebas vamos a asegurarnos de que esto es así entonces habrá que ver donde ponemos el umbral del error y además tendremos que informar muy bien de eso a los profesionales que están trabajando en ello bueno vosotros ya sabéis además que la IA está aprendiendo no sólo es cómo sale el programa de la empresa que lo ha fabricado sino que luego va a seguir aprendiendo según según en qué dominios y demás va a estar abierto va a seguir aprendiendo aquí sólo quería comentaros un par de cosillas para que que veáis la relación que también en lo que es en realidad lo que se está haciendo al final es muy parecido al funcionamiento humano no sé si sabéis el aprendizaje por reforzamiento viene de un psicólogo que era Thondike estudió bueno planteó publicó la ley del efecto que es una ley una de las poquitas que tenemos en psicología es de 1911 que dice toda conducta que va seguida por consecuencias agradables tenderá a repetirse y eso es lo que estamos haciendo también en inteligencia artificial cuando fortalecemos los pesos de una conexión y de otra que tienda a repetirse ese tipo de conexión ¿no? estos trabajos los continuó después Skinner también a principios del siglo XX siguió trabajando con aprendizaje por reforzamiento y sobre todo la creación y control y mantenimiento de los hábitos os sonará también que esto es mucho de lo que están haciendo ahora las grandes plataformas utilizar el aprendizaje por reforzamiento de los humanos para crear más hábito de enganche con la plataforma y también a la vez esto es de la época de Skinner del año 70 y algo un chiste muy famoso que dio la vuelta al mundo en aquella época estando ratas ahí en la caja de Skinner hablando entre ellas y dice mira he condicionado al tipo S cada vez que presiono la palanca me da una bolita de comida al final no sabes quién está condicionando a quién porque mucho de lo que tenemos ahora mismo es inteligencias artificiales que aprenden humanos que aprenden las inteligencias artificiales aprenden nuestros gustos nuestras emociones nosotros les enseñamos todo eso nosotros les vamos diciendo me gusta y demás y pasamos más tiempo o menos les enseñamos bastante bien pero nosotros que aprendemos pues a estar más tiempo en esa plataforma muchas veces cuando está este crío ahí entrenando el algoritmo de YouTube pues también le están entrenando a él a determinadas cosas y su madre va a decir uy es que no tiene fuerza de voluntad pero cómo va a tener si está luchando contra una IA que está aprendiendo todo lo que está haciendo y todo esto hay que protegerlo estáis aquí habéis venido de la asignatura de ética pero es que yo cuando veo a los críos y la gente y te dicen es que no tienen fuerza de voluntad pero cómo la van a tener si no les protegemos la ley europea va también yo creo que tendría que ser muchísimo más restrictiva con esos temas pero a ver hay que proteger a la humanidad pero muy especialmente a los niños yo creo que ahí me parece que tendríais también un papel importante dentro de vuestras posibilidades son cosas que estoy segura que las conocéis pero intento daros también el punto de vista de la psicología que tenemos a día de hoy en inteligencia artificial y cada vez más una caja negra sabemos poco de cómo se programan la mayoría de ellas porque el algoritmo secreto y es privado y todas estas cosas y no solo eso sino que luego además sigue aprendiendo y tampoco sabemos lo que ha llegado a aprender y se hace cada vez más complejo y cada vez más difícil para que los humanos podamos seguir y comprender cuál ha sido el criterio de una decisión esto supongo que lo estáis viendo clarísimo en la asignatura ética pero es que los humanos no llegamos a comprender ya lo que está pasando con qué criterio toman una decisión las ideas perdón un segundo entonces lo que tenemos aquí primero la caja negra de la mente humana porque os estoy diciendo que es todo muy parecido y esto también a los psicólogos nos han criticado muchísimo que estudiamos la mente humana y no sabemos lo que es es una caja negra no podemos medir no podemos trocearla no podemos hacer nada hombre podemos coger un cerebro y medir conexiones neuronales con resonancia magnética funcional podemos hacer todo ese tipo de cosas pero seguimos trabajando un poco con caja negra metemos los experimentos que hacemos metemos unos estímulos y medimos unas respuestas y lo que hay en medio lo suponemos lo inferimos es así a lo largo de la historia de la psicología pues llevamos ya muchos años haciendo experimentos para tener cada vez más claro pasito a pasito cómo funciona esa caja negra y llevamos también muchos años haciendo simulación si yo tengo una determinada teoría del aprendizaje de cómo funciona el aprendizaje en las personas o en las palomas pues puedo simular esa teoría en un ordenador y el ordenador podrá aprender de la forma en la que aprenden mis sujetos experimentales lo que implica esa es una pequeña diferencia con lo que hacéis vosotros en informática porque si yo quiero simular la teoría del aprendizaje humano o natural vamos a decir lo que espero es que esa teoría si la simulo en el ordenador y luego le paso las pruebas de mi experimento aprenderá igual que los seres naturales incluso con los mismos errores porque de esa forma estaré validando mi teoría eso sé que desde la informática no interesa tanto porque lo que queréis cuando hay aprendizaje no es que se repitan los mismos errores que cometemos los humanos sino que conseguir un aprendizaje mejorado pero bueno a lo que voy que al final estamos haciendo algo bastante similar porque en informática también llegamos con todo esto a una caja negra metemos unos estímulos vemos unas respuestas en medio hay unos criterios de decisión sobre decisiones que muchas veces son importantes y nos afectan muchísimo como desde si te dan una hipoteca hasta si te admiten en una universidad todavía aquí eso no ocurre pero no tardará mucho en ocurrir si te dan un si te dan una cirugía etcétera etcétera son decisiones muy importantes que no sabemos cómo se están tomando ahí también hay grandes proyectos ahora de lo que se llama explicabilidad en informática pero yo os diré que tampoco eso está libre de riesgos o sea son temas de investigación en los que se está trabajando mucho y que ojalá prosperen pero en este momento el problema que hay es que si tú consigues que la máquina explique lo que ha hecho y por qué lo ha hecho y que lo explique de modo que el humano que tiene delante se quede tranquilo y diga ah vale bien ya entiendo el criterio vale de acuerdo ¿qué puede pasar? pues es muy probable y se está viendo también que la propia máquina aprende la forma de tranquilizar al humano con lo cual ahí sí que hay un problema de investigación en este momento muy grande de grandes proyectos europeos dedicados a esto cómo conseguir una buena explicabilidad pero que a la vez no nos esté engañando y no hablo ahora de engaño intencionado sino de las cosas que están ocurriendo que además también es verdad que en los humanos muchas veces cuando nos preguntan ¿por qué has hecho eso? hay veces que ni siquiera nosotros lo sabemos y cuando tienes que dar una explicación un poco a posteriori pues muchas veces te tienes que inventar sin darte cuenta te acabas inventando una explicación que sabes que es la que el otro va a entender entonces un poco un poco de eso está pasando también con la IA entonces ¿qué puedo concluir hasta aquí de esta parte que hemos visto hasta ahora? supongo que lo estáis viendo por activa y por pasiva en la asignatura de ética necesitamos transparencia absoluta de los algoritmos necesitamos también auditoría que es algo que marca la ley y yo aquí quiero añadir auditoría pero no solo del software no solo de la parte técnica sino también de la parte humana de la parte de la interacción ¿qué pasa? ¿cómo responden? ¿o qué hacen? ¿o cómo afecta a esas personas que están interaccionando con la IA? y que están trabajando con la IA ¿cómo? yo que sé el hecho de que tenga el botón de aceptar una tontería ¿eh? el hecho de que el botón de aceptar esté en la esquina derecha de arriba o en la esquina de abajo afecta a que la persona le dé más veces al botón de aceptar sin pensar lo que está haciendo porque eso ya no es solo auditar el software en abstracto en la pantalla del ordenador sino hacer los experimentos con humanos y ver qué efectos tiene el que el botón esté arriba o esté abajo o el que primero preguntemos esto o primero preguntemos lo otro y para eso tienes que trabajar en la interacción con la persona y eso es lo que nosotros estamos haciendo ahora en nuestro laboratorio de psicología estamos haciendo muchos experimentos de estos os voy a contar algunos todo esto ha sido un poco para introduciros por qué no solo es la parte técnica pero sino siempre en relación con las personas ¿vale? que a veces tú dices hombre pues el software yo no lo veo mal no tiene ninguna mala intención o sea ningún mal interés en este software lo veo correcto sí pero igual está afectando mal a las personas o de una forma no deseada o que no nos interesa vale entonces os voy a contar algunos experimentos que estamos haciendo os voy a contar un poco por encima luego me podéis preguntar más detalles si queréis en este primer experimento bueno primero experimento no este es un artículo donde tenemos cuatro experimentos nos preguntábamos por la influencia de los algoritmos en dos contextos humanos muy importantes y muy diferentes que son las decisiones políticas súper importante para que se mantenga la democracia y luego ya en un contexto muy personal la cita romántica en internet nos preguntamos por estas dos decisiones absolutamente diferentes pero con la sospecha de que probablemente la influencia de la IA pues puede ser relativamente similar en ambos casos esto viene a cuento esto porque lo empezamos a hacer porque bueno hace ya años que se estaba diciendo mucho pues eso que los algoritmos están influyendo en elecciones democráticas en procesos como el Brexit por poner un ejemplo que están haciendo mucho daño a la humanidad tal y como se están llevando no porque tengan que hacerlo sino porque están manejados para que estén haciendo daño entonces los que andábamos criticando cosas de esas nos decían va estáis alucinando porque eso son cosas del marketing que hacen los de Facebook y compañía para que creamos que tienen mucho más poder del que tienen y es absolutamente imposible que puedan tener esa influencia y dijimos vale vamos a ponerlo a prueba ya que no hay datos sobre si de verdad es así o no vamos a probarlo entonces bueno nosotros nos inventamos una IA que en realidad no existía pero para que veáis el poder que puede tener esto a una persona le sientas delante de un ordenador con una serie de pantallas que van apareciendo y le has dicho que va a estar trabajando con una IA ¿cómo sabe que no? entonces estaba todo programado de antemano ¿por qué lo hicimos así? porque así podíamos controlar súper bien qué ocurría en cada momento ¿vale? entonces es todo ficticio los experimentos eso es un tema que no lo he comentado todavía pero voy a hacer un pequeño inciso los experimentos que hacemos nosotros en psicología es todo ficticio y tenemos una serie de normas éticas de investigación con humanos muy claras de hace muchos años en las que podemos trabajar con humanos pero siempre tiene que haber consentimiento informado que tiene que ser muy clarito una página donde se dice muy claro cuáles son los posibles riesgos por qué te puedes negar cómo negarte o cómo aceptar si es un párrafo mejor que si son tres y tiene que haber consentimiento informado tiene que ser por tanto voluntario y tiene que ser absolutamente anónimo no recogemos ningún dato personal ni siquiera lo recogemos porque para qué lo que necesitamos es el grupo os hago este inciso también para que veáis la diferencia con los experimentos que están haciendo también las grandes tecnológicas aprovechando internet están haciendo experimentos con todos nosotros sin ningún tipo de consentimiento informado y cuando te ponen 30 páginas de letra pequeña de condiciones eso no es un consentimiento informado porque nadie lo va a leer y eso lo saben entonces bueno a lo que voy nosotros con ese consentimiento informado pequeñito y comprenderéis que si vamos a trabajar la influencia de los algoritmos sobre las decisiones políticas tenía que ser un país ficticio con políticos ficticios no queremos influir en ninguna democracia real vale ahí lo que hacíamos era lo siguiente las personas les decíamos en primer lugar que nuestra IA les iba a estar antes que nada haciendo unas preguntas para conocer mejor su personalidad todo esto era parte de la historia para que crean que la IA les va conociendo cuando más o menos pues la IA ya sabe cómo son de hecho les presenta un informe que es de estos del estilo de los horóscopos que son válidos para cualquier persona pues ya están la mayoría bastante convencidos de que el test de personalidad ha ido bastante bien entonces ya empezamos los experimentos los experimentos les mostramos un montón de fotografías en los primeros experimentos les decimos que son políticos de un país ficticio y algunos vienen con el cartelito aquí de más de 90% compatible contigo aquí ¿qué estamos haciendo? pues coger un poco la idea de esto que hoy en día nos recomiendan qué película ver qué libro comprar etcétera ¿no? decimos bueno esto puede servir también para qué político votar ¿por qué no? es una influencia muy explícita muy clara pero la gente estamos ya tan acostumbrados a que los algoritmos nos recomiendan a quién qué comprar que decimos vale iban viendo montones de fotografías por cierto el que estaba recomendado siempre era diferente en diferentes grupos era diferente pero para este grupo siempre era este y al final cuando les poníamos un montón de fotos para que decidieran a quién votar votaban al que había estado recomendado por la IA al recomendado para ti ¿por qué? pues porque lo mismo que cogemos la película que nos recomiendan los algoritmos pues cogemos el político que nos recomienda y eso es súper grave porque nos podemos cargar la democracia cualquier día y contra eso hay que luchar y nos importa a todos quiero decir que aunque estéis en el lado de la informática como personas también os afecta un montón y luego dijimos vale teníamos un par de experimentos donde demostramos diferentes aspectos ya con los políticos y tal y dijimos bueno esto funcionará también a nivel más personal a nivel de recomendado para ti cuando estamos hablando de una cita en internet una cita romántica lo probamos y allí la gente sí se resistió un poco más les recomendábamos este es el tuyo pero les gustaba más otro y dijimos bueno no pasa nada si yo tuviera una empresa de estas tipo Tinder o tipo cualquiera de estas que lo que busca es influir en la gente hay muchos sesgos cognitivos no tengo por qué ir al sesgo del recomendado para ti y tengo tropecientos mil vamos a ir a otro entonces empezamos por otro fue el primero que se nos ocurrió y nos funcionó muy bien que es lo que se llama el sesgo de familiaridad también es muy común eso significa sencillamente que con la gente que conocemos que nos es familiar estamos más a gusto y normalmente nos gusta más la gente que nos suena que la gente que no la gente con la que tenemos cierto contacto es más fácil que tengamos una cita con alguien que nos es familiar ¿cómo conseguimos que alguien te sea familiar? pues es muy sencillo en todas las fotos que te estamos poniendo al principio del experimento que te decimos simplemente tienes que mirar estas fotos durante un rato hay uno un candidato que se repite más veces con lo cual al final cuando te decimos a quién le pedirías una cita la gente la pedía al candidato que le era más familiar que era el que nosotros le habíamos puesto más veces la foto entonces fijaros que fácil es manipular todo eso y que importante es la ética y la legislación para evitar que todo esto esté ocurriendo os voy a poner ahora otro ejemplo totalmente diferente este de aquí este que os acabo de contar se refiere sobre todo a situaciones de redes sociales de plataformas que buscan que buscan un beneficio económico en las que bueno puede haber cierta no voy a decir maldad pero sí los intereses de esa plataforma son diferentes de los del humano que está ahí que le está afectando pero ¿qué pasa por ejemplo en una situación de salud de medicina donde yo creo que estamos todos de acuerdo que es una de las aplicaciones más claramente beneficiosas a día de hoy donde clarísimamente todo lo que se está haciendo en inteligencia artificial es para bien de la humanidad bueno vamos a mirar ahí qué ocurre cuando hay sesgos y aquí lo que hemos hecho también bastantes experimentos y fijaros por eso os decía antes los sesgos no tienen por qué ser únicamente sesgos raciales y demás sino que pueden ser de este tipo en este experimento sigue siendo todo ficticio acordaros que trabajamos todo la IA es ficticia estos son muestras de tejido humano pero es ficticio ¿por qué es ficticio? porque controlamos muy bien el número de píxeles que hay más oscuros y más claritos entonces les decimos a los voluntarios que van a ver una serie de muestras de tejido humano estamos tratando de clasificar una enfermedad y tal les decimos cuando sea una muestra más oscura es un caso negativo de la enfermedad y cuando sea más clarita es un caso positivo bueno ellos lo van haciendo bastante bien hay un grupo que lo hace sin ningún y otro grupo que lo hace con estos letreritos que son la recomendación de la IA esto se va haciendo cada vez más en la realidad también el voluntario que está en el grupo asistido por IA ve la muestra y ve la recomendación entonces esta IA tiene un porcentaje de aciertos no me acuerdo exactamente ahora cuánto era vamos a suponer en el 85% que lo hace bien el humano se confía pero hay un 15% que lo hace mal ¿qué pasa con esos sesgos de la IA? porque no son errores aleatorios se equivoca siempre en un patrón que tenía 60% oscuros y 40% claros se equivoca siempre en el mismo ¿qué pasa cuando la IA se equivoca y el humano está siguiendo la recomendación? que se equivoca también el humano y la tarea es fácil porque lo que lo están haciendo solos lo hacen bien esto es súper grave a mí me parece es decir y esto no es culpa de nadie eso es cómo funcionamos las personas pero claro el médico que está ahí le estamos ahorrando mucho trabajo si solamente tiene que fiarse en la recomendación de la IA pero claro tiene que saber que hay un porcentaje de error y tiene que saber cuál es ese porcentaje y normalmente no lo saben fijaros que además luego fuimos un paso más allá y en otro experimento después de que habían pasado toda esta primera fase y se estaban equivocando con la IA les dijimos venga a partir de ahora vamos a desconectar la IA y lo vais a tener que hacer solos igual que el otro grupo ¿qué pasa? que cuando empiezan a hacerlo solos siguen cometiendo el error en el mismo punto han aprendido de la IA la IA se ha convertido en su maestro y han aprendido los aciertos de la IA y los errores de la IA entonces vale ya hemos dicho antes que la IA no va a ser perfecta tiene que tener sesgos porque el mundo no es blanco negro pero el humano que interacciona con eso si no sabe cuál es el porcentaje de error si no está súper alerta si no está súper preparado para responder a eso bien lo va a hacer mal entonces esto es una cuestión también muy importante en ética y en legislación porque claro una de las cosas que se está diciendo mucho ahora y la ley europea lo exige en situaciones de riesgo tiene que haber un humano que controle pero claro ese humano cuando te dice además nos dicen y nos da mucha tranquilidad no te preocupes que hay un humano controlando pero tenemos que saber cuáles son las capacidades de ese humano y las capacidades de ese humano si no está muy entrenado son cometer el mismo error que la guía y aprender de la guía lo hemos hecho el experimento uno de los experimentos lo hemos replicado en estudiantes de medicina estudiantes de tercero de medicina y funcionan igual que el resto de la covaloración se equivocan entonces cuidadito luego hemos llevado esto un paso más allá también y decir bueno vamos a ver cómo podríamos a lo mejor hay cosas que podemos ayudar a corregir o podemos ayudar a que el humano se dé cuenta por ejemplo pues avisándole del porcentaje de error parece obvio que habría que avisar y decimos bueno qué es mejor avisar del porcentaje de error o el porcentaje de aciertos porque ya sabéis que cuando te venden una máquina de estas al hospital te van a decir el porcentaje de aciertos dijimos venga un grupo porcentaje de aciertos otro grupo porcentaje de errores les avisamos el letrero te dice este 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 sistema tiene un 80% de aciertos y a otro grupo le decimos este sistema tiene un 20% de errores la información es exactamente igual pero el resultado no es igual es otro sesgo humano vamos a ver esto sería abajo del todo está el grupo sin información que es el grupo que no se equivoca casi nada a lo largo de la tarea lo hacen ellos solos y lo hacen muy bien en medio tenemos no perdón 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 que lo he dicho al revés este es el grupo que les ya podéis perdonarnos me estoy liando no había había una condición olvidaros había una condición más aquí que no la que no la he traído vale quedaros con los dos grupos de abajo la diferencia entre el que tiene el 80% correcto el que le decimos hay un 80% de acierto se equivoca bastante más que el que le decimos hay un 20% de errores ese es el que más corrige y los de arriba del todo son los que no les avisamos del porcentaje de error son los que lo hacen como lo habían hecho hasta ahora siempre que tenían la ayuda de la inteligencia artificial es decir ahora sí perdonar antes conseguimos mejorar bastante con el aviso de de lo que hace del porcentaje de acierto o porcentaje de error pero obviamente mejoramos bastante más cuando avisamos del porcentaje de error porque la gente se muestra mucho más cauta bien esto nos lleva a que lógicamente hay que trabajar mucho más estos temas yo creo que más que lo que está en la ley europea yo soy bastante partidaria de que eso se amplíe para situaciones de riesgo sobre todo claro aquí hay que establecer protocolos ¿qué puede hacer un médico ante esta situación? hace unos meses me pidieron aquí dar una conferencia en varios hospitales de Madrid que tienen como una red de departamentos de cardiología entonces les estuve contando esto y claro al final de la conferencia me decían vale todo esto que nos has contado es estupendo y es maravilloso y lo tenemos que saber pero ahora ¿qué hacemos con eso? claro y yo les tuve que decir es que esos son ya protocolos que hay que hacer que tenéis que hacer que eso ya teniendo la ley europea y juntándoos los cardiólogos y tal o sea el trabajo que tenéis es ¿qué hacemos con el médico? porque lo primero que preguntaban es claro si yo como médico me ponen delante una IA que es la que ha comprado el hospital para estos casos y vale ahora ya sé que tengo que preguntar cuál es el porcentaje de error pero así todo me puedo equivocar o puedo ver que la IA se está equivocando o creo yo que la IA se está equivocando pero ¿qué hago? me enfrento a la IA del hospital y a todo el sistema y paro con todas las prisas con las que estamos trabajando y me dedico a hacer un informe ¿veis la situación del médico? ¿no? y si al final el que se equivoca es el médico ¿qué pasa? a nivel legal entonces los médicos se quedaron muy preocupados con esto yo lo que creo es que se está trabajando mucho en ello en este momento a nivel europeo pero lógicamente hay que proteger mucho al humano que está trabajando con esa IA porque si no lo que va a ocurrir es que al final el responsable del error va a ser el humano al que se le va a cargar el error cuando desde el punto de vista de la psicología sabemos que no puede ser así sabemos que si la IA tiene el error el humano lo va a asumir a no ser que esté súper entrenado tenga un protocolo muy claro de qué hacer tenga probablemente un consejo de departamento para poder explicar lo que cree que ha ocurrido y poder hacerlo de manera consensuada todo el equipo etcétera etcétera pero todo eso está por hacer no está hecho todavía bien más cosas otro ejemplo otro experimento que estamos haciendo es bueno que hemos publicado ya este tiene que ver con cuestiones legales como veis la psicología la estamos aplicando a todo lo mismo que la informática me parece a mí que la podemos aplicar a muchas cosas y cuando ya empezamos a mezclar psicología e inteligencia artificial pues tiene efectos múltiples vale en este caso estamos trabajando en lo que es este humano que marca la ley que tiene que estar controlando el proceso cuando son procesos de riesgo es lo que llaman el human in the loop el humano en el bucle hay una serie de sistemas que se utilizan cada vez más por ejemplo para decidir la posible reincidencia de un preso para ver si se le da la libertad condicional este tipo de cosas y claro ahí se supone que hay un funcionario actuando vigilando pero claro ahí seguro que vosotros tenéis también mucho que decir porque nosotros lo que empezamos a ver es que muchas veces ese ese software que utilizan en las cárceles y en los juzgados y demás para decidir cosas de estas de la reincidencia del preso y demás depende mucho tonterías como en qué orden hace la pregunta o en qué orden da la recomendación de la IA el resultado final es diferente es decir nosotros con esto qué es lo que queremos ganar tiempo y que el funcionario puede hacer muchas más cosas o sea tener menos funcionarios bueno funcionarios o menos médicos en el caso anterior lo que sea tener menos trabajadores humanos porque puede cada uno puede hacer lo mismo en muchísimo menos tiempo o lo que queremos es que mejore la decisión humana en el caso que os he dicho de los médicos supongo que el objetivo es el objetivo nuestro como sociedad es que esa decisión del médico sea mejor cuando está asistida por la IA ¿verdad? vale para esto y en los juzgados lo mismo queremos que la decisión del funcionario que está ahí haciendo el informe sea mejor cuando está asistida vale aquí nosotros lo que nos preguntábamos perdón me vale no lo he traído me vale el ejemplo este de los médicos porque al final es muy parecido nos preguntábamos esta recomendación de la IA tiene que estar desde el principio cuando el funcionario ve el caso y entonces ya desde el principio le está influyendo o mejor esperamos a que decida primero el funcionario y luego ponemos la recomendación de la IA y en caso de que haya discrepancias la puede corregir probamos esas dos cosas en como digo en este experimento que era con casos también ficticios pero pues ha habido un delito el sospechoso bueno le pillaron haciendo no sé qué y los testigos dicen esto tenemos un montón de informaciones de testigos y la recomendación de la IA es que es culpable por ejemplo el funcionario tiene dos botones o aceptar la recomendación de la IA o corregirlo pero corregirlo es hacer un informe de por qué cree que la IA se ha equivocado es salir más tarde del trabajo es súper complicado entonces eso es como está funcionando y nosotros pusimos otra condición que era justo al revés el funcionario decide primero pone su recomendación sí, lo que él opina luego viene la IA que da su recomendación y finalmente el funcionario puede decidir por último vimos que funcionaba mucho mejor esta segunda opción ¿por qué? porque la IA no le está sesgando al funcionario desde el principio está pudiendo la persona está pudiendo dar su opinión y luego si ve que quizás se ha equivocado puede corregir por cierto que estoy hablando todo el rato del funcionario pero no lo hemos probado con gente que trabaje en ello tenéis que saber lo hemos probado en población general lo mismo que lo de los médicos anterior lo hemos probado en población general y con estudiantes de medicina entonces vemos que tonterías como esa ¿quién da primero su opinión el humano o la IA? eso va a influir en la decisión final y como eso muchas cosas que estamos viendo el dónde ponemos el botón el qué tipo de informe hay que hacer vale con decir no estoy de acuerdo hay que hacer un informe muy largo ¿qué hay que hacer? entonces por resumir esta parte la IA puede influir en ámbitos de decisión de decisión humana muy diversos y muy críticos hay errores y hay sesgos clarísimamente tanto en humanos como en IAS que además los humanos los aprendemos y los perpetuamos y los heredamos de las IAS porque se está diciendo mucho que las IAS heredan los sesgos humanos pero es que también los humanos heredamos de las IAS y nos metemos en un bucle empezamos a aprendemos los médicos que están entrando ahora pueden estar aprendiendo sesgos de unas IAS que los han tomado quizá de la historia antigua de casos del hospital y va siendo un bucle cada vez más peligroso y necesitamos muchísima investigación o sea lo mismo que les decía a los médicos de bueno todavía no sabemos porque hay que investigar cómo reducir estos errores y cómo es mejor plantear esos protocolos pues todavía hay que hacer muchísima investigación está todo por hacer para cómo mejorar estas decisiones que la idea lógicamente es que la inteligencia artificial pueda reducir los sesgos humanos pero vamos a ver cómo lo hacemos para que sea verdad y que además no haya que además no haya el bueno intereses contrarios que se puedan detectar que haya transparencia que esté todo muy claro y lo que vamos a necesitar clarísimamente es desarrollar enormemente el sentido crítico entonces tiene que haber también una labor creo que muy grande de educación ciudadana de cómo funcionan estas cosas tanto a nivel técnico como a nivel psicológico y a nivel social entonces bueno yo creo que con esto voy terminando para dejaros tiempo a que vayáis podáis discutir lo que queráis comentar etcétera etcétera solamente acabar con algo que estoy segura que ya sabéis pero la inteligencia artificial puede ser bien usada si conseguimos encauzar bien estas decisiones conjuntas puede ser pues el mejor invento de la humanidad y nos puede llevar a un mundo maravilloso en que los sesgos de unos y de otros estén más controlados o puede ser un desastre si no conseguimos encauzarlo bien entonces yo creo que es tarea de toda la sociedad y espero que trabajéis con mucha ética y con muchas ganas de ayudar a la humanidad porque podemos conseguir un mundo mejor muchas gracias aplausos Gracias. Ciegamente, en un futuro muy, muy lejano. A ver, yo creo que hoy en día no, yo creo que está muy lejos. Un futuro en el que la gente confíe ciegamente lo veo cercano. Pues que vaya pregunta me haces. A ver, mucha gente confía ya muy ciegamente, entonces el que la mayoría de la sociedad confíe ciegamente lo veo cercano. En que se pueda o se deba confiar ciegamente, pienso que no. Pienso que siempre tiene que quedar gente crítica, vamos, no controlando, porque al final ya ves que todos tenemos los sesgos y a todos nos la pueden colar, pero sí tiene que haber un control, creo yo. Vale, gracias. Muy bien, ¿más preguntas? Yo tengo una duda en cuanto a lo que has estado hablando de los funcionarios y las SIAs, que era mejor que el funcionario tomara primero su decisión. Yo tengo como dos dudas más o menos. La primera es, ¿a los funcionarios que toman ese tipo de decisiones se les hace como los mismos test que se les haría a las SIAs a la hora de tener en cuenta si tienen sesgos o no? ¿Y pueden cometer esos errores en base a sus sesgos? A ver, si te refieres a ver si los humanos tienen sesgos... ¿Credibilidad a los funcionarios en ese sentido frente a la IA, cuando a lo mejor esos funcionarios también tienen sesgos? Sí, bueno, primero... Si hay algún tipo de procedimiento, perdón, sí. A ver, antes que nada, estoy hablando, no debería, estoy hablando de funcionarios, que es como se usa en la realidad. Los experimentos son con población general. A ver, sesgos tenemos todas las personas, muchísimos sesgos. Hay profesiones donde creo que intentamos minimizar los sesgos. Por ejemplo, los científicos, tenemos algo que se llama el método científico, que es precisamente para que no seamos víctimas, que seamos menos víctimas de nuestros propios sesgos. El hecho de discutir una hipótesis, un resultado en el grupo de investigación, en vez de yo solita, que yo me lo creo y ya está. Bueno, hay muchas cosas del método de investigación que van dirigidas a reducir el sesgo. Los jueces, por ejemplo, también tienen sus formas de reducir lo más posible el sesgo. Los funcionarios que están ahí también. Pero, la pregunta es, ¿se les va a seguir colando? Sí, son humanos. Entonces, sabiendo que son humanos y que van a tener sesgos, es muy apropiada la idea de vamos a poner estos sistemas de IA, de ayuda a la decisión, que ayudarán a la persona conjuntamente. O sea, la idea es que el conjunto humano-máquina tiene que ser capaz de tomar una decisión mejor. Y lo que estamos buscando es el cómo conseguir eso, sin asumir necesariamente, porque hasta ahora se ha asumido en los últimos años, que el poner una IA es garantía de… A ver, lo han dicho hasta psicólogos como Kahneman, que es premio Nobel, ha dicho, no, no, es que como las IAs no tienen sesgos, de esa forma reducimos, pero eso no es así. Lo que tenemos que conseguir es que el conjunto caiga menos en sesgos. Además, yo he dicho, el experimento nuestro nos sale que respondiendo primero el humano tenemos menos errores en la decisión final. De alguna forma la IA le corrige o cuando hay una discrepancia, el humano se da cuenta y en la decisión final hay menos errores. Pero también es verdad que hay otros experimentos, otras situaciones diferentes y tal, que están viendo que a veces es mejor la IA primero. Y todavía no sabemos bien en qué situación es el uno y en qué situación es el otro. Todo esto son cosas que se están trabajando. Claro, vale, o sea, a mí es que me había quedado la duda eso de que, al fin y al cabo, si el humano toma la decisión primero, como para evitar que si la IA considera que la IA se equivoca, luego no tenga que hacer todo un informe y tal, al fin y al cabo, creo que esos informes podrían ser necesarios en ciertas… ¿Sabes? O sea, realmente, suponiendo el caso en el que la IA no se equivoque, pero el humano considere que sí se está equivocando, a lo mejor la redacción de ese informe y que alguien tenga que leer los motivos por los que el humano considera que la IA se está equivocando, cuando realmente no lo está haciendo, sería también… como estaría bien, ¿no? Digo yo. Sí, sí, o sea, yo creo que todos esos protocolos están por hacer. Todavía hay que ver muy bien dónde están los agujeros de seguridad y cómo podemos taparlos. Ok, ya está, gracias. O sea, el problema hasta ahora es que se ha culpado, se dice el humano es responsable, no te preocupes que hay un humano ahí, pero claro, luego el día que hay un error, un problema, el problemón lo tiene el humano, se está dando la responsabilidad al humano muchas veces. Y perdón, ahora te doy la palabra, pero me he acordado también de otra situación similar que se me ha olvidado comentarlo antes y que yo creo que clarifica muchas cosas. Con los coches autónomos, antes se tendía o se tendió o se quiso hacer eso de que el coche conduce y el humano va vigilando. Claro, eso se ha visto que no lleva a ningún lado, a nada que conozcas un poco la psicología humana, no puedes tener a un humano cinco horas vigilando la conducción que hace la máquina. Eso no funciona. Y la máquina le pasa el control al humano en el momento que va a haber un accidente. Pues no, el humano está leyendo el periódico. Hoy en día, ¿qué hacen los coches o qué se tiende? ¿Cuál es la tendencia en los coches autónomos? Justo la contraria. Conduce el humano y en el momento que la máquina detecta un despiste, toma el control a la máquina o por lo menos avisa. Entonces, por eso es necesario conocer las dos formas de pensar, por llamarlo de alguna manera, conocer los dos para sacar el mayor provecho de esa interacción. Por ahí había una pregunta. A lo largo de la charla ha mencionado que en Europa tenemos una legislación al respecto de inteligencia artificial, que de hecho es bastante reciente. Y usted se ha mostrado partidaria de endurecerla. ¿Sabes si a día de hoy se está trabajando en reformar esa legislación? No lo sé. Pero bueno, sí, igual hay aquí gente que sabe más. Sí sé de abogados y demás, gente de juristas que están preocupados y que piensan que habría que mejorar todavía eso. Pero yo no tengo los detalles. Vale, gracias. Si me equivoco en lo que digo me corriges, pero por cómo lo entiendo yo, yo creo que las SIAs sí que se han demostrado muy capaces de optimizar mucho mejor que los humanos ciertos criterios. O sea, cuando a una IA le das una función de medir lo bueno que es algo o lo malo que es algo, la IA se muestra más capaz de encontrar los parámetros o las configuraciones que hacen que ese criterio se maximice lo máximo posible. Y, claro, muchas veces el sesgo o los errores que se comenten de lo que comentabas, de que la IA al final tiene sesgos o introducimos inconscientemente sesgos o ellas sobre nosotros, vienen del hecho de escoger una mala función que tienes que optimizar para tomar esa decisión acerca del criterio. O sea, muchas veces el problema no es que la IA meta un sesgo, sino que simplemente la estrategia que está escogiendo la IA es la mejor, pero el criterio que estás escogiendo para decidir si sí o si no al tomar esa decisión es lo que está mal. Entonces, quería preguntarte cómo te parece con respecto a la charla que has dado que la principal línea de investigación no sea a lo mejor lo que has comentado de intentar minimizar los sesgos por parte de los dos lados, sino que el humano sea el que se encargue de encontrar el criterio más fino y ajustado que es el que hay que optimizar para tomar la decisión y la IA sea la que se encargue de optimizar ese criterio. No sé si me he explicado. No sé si te he entendido del todo bien. Por supuesto que hay cantidades de situaciones en las que la IA es mucho más capaz que los humanos. Eso está clarísimo y cada vez más, porque además van a seguir aprendiendo y yo tengo muy claro que no se van a parar en el momento que lleguen al nivel humano. O sea, si pueden superarlo, lo superan y ya está. Iban a optimizar parámetros mucho mejor que nosotros en muchas situaciones. Entonces, tú cuando dices que el problema a veces es que no se define bien el criterio, ¿te refieres a la meta o a qué te refieres? Lo que comentabas un poco de como, no sé, o sea, igual en una IA en medicina, el criterio que intenta o el que podríamos hacer una IA para ese departamento de medicina sea que se salven el mayor número de personas. Y a lo mejor la IA finalmente infiere de esa meta que es mejor no tratar a ninguna porque así se mueren menos, porque hay menos riesgo de que no se muera nadie. Entonces, delegarle esa parte de optimización en la IA y que el humano sea el que tiene que trabajar mucho para darle esa función que optimizará la IA. Vale, ya te veo por dónde vas. Sí, lo que pasa es que esa parte, a ver, es absolutamente fundamental, pero ha habido tantos errores humanos en esa parte precisamente. O sea, es tan difícil definir ese... El ejemplo que has puesto es bueno. O sea, a la IA se le ha ocurrido que lo mejor es no tratar a nadie porque así no se muere nadie. Claro, el humano es muy probable que se dé cuenta de eso a posteriori, cuando lleva un rato, cuando lleva un tiempo viendo que no trata a nadie. De esos ha habido bastantes casos y se dan cuenta, nos damos cuenta a posteriori. No sé si os acordáis también, durante la pandemia hubo un caso muy sonado en Estados Unidos, en algún hospital, con la IA tenía que priorizar la vacuna entre los miembros del hospital y entonces empezó a priorizar cómo fue en los gerentes y la gente de los despachos, por lo general eran más mayores que los residentes que estaban en urgencias en plena pandemia atendiendo a los enfermos y priorizó al gerente que no estaba en contacto con el COVID. Claro, eso en el momento que alguien lo detectó lo corrigió. Sí, pero claro, o sea, sí podemos poner a humanos a trabajar más esos criterios, pero no podemos garantizar que vaya a estar bien. No sé. Gracias. Gracias. Me parece que tengo cinco y contando ahí eres el último. Y aquí la gente también que han pedido. Y dejamos por cerrar, no porque es seguro, y más por eso traemos a gente de otro ámbito que tenéis muchas más preguntas interesantes. Si queréis luego, si alguien tiene algo más que quiera decir, pues al final, pero ya no, para que el resto que sé que tenéis más clases y demás podáis marchar. Buenas, mi pregunta venía partiendo de lo que había mencionado usted durante la charla, que no estaba contenta con cómo está ahora mismo regulado la IA en la Unión Europea. Si debería restringirse el uso de la IA a la población más joven, a los niños, porque son fácilmente manipulables, como si fuera, por ejemplo, un contenido de adultos, o si debería permitirse un uso libre de esta tecnología. Ya, qué preguntas penséis. A ver, punto uno. Tampoco he dicho que no estoy contenta con la legislación europea. Me parece que es lo mejor que hay. Me parece que en Europa estamos en un sitio privilegiado en cuanto a protección en la ley europea. Eso no hay ninguna duda. Otra cosa es que creo que es mejorable, ¿no? Pero estamos en un sitio privilegiado. Restringir la IA a los menores, intentar que no… A ver, por ejemplo, este tema de restricción. Es que quizá, no sé, puede haber aplicaciones de IA muy educativas y muy buenas para los menores. Lo que hay que tener muchísimo cuidado es con cualquier cosa que sea manipulación. Y eso no siempre es IA. Muchas veces son plataformas de internet. Aparatos de estos que tiene la gente en casa, con los Alexa y compañía, que te están cogiendo todos los datos para manipular luego al chaval por todos lados. Están vendiendo esos datos. O sea, todo eso sí que habría que restringirlo a los menores, limitarlo a los menores, proteger a los menores. Se están tomando sus datos desde ya, se van a vender, no sabemos cómo les va a afectar cuando sean mayores de edad, ¿no? Que puedan tomar sus propias decisiones. En este momento no las han tomado. Entonces, por eso digo, no solamente es inteligencia artificial. En cuanto a limitar inteligencia artificial, pues, mira, os voy a decir también una... Va a sonar un poco así, pero cuando nos soltaron el chat GPT para que lo entrenemos ahí toda la humanidad sin ningún tipo de criterio, sin ningún tipo de formación, sin ningún tipo de nada, a mí me parece una barbaridad también. Era muy divertido, pero el soltar... Una herramienta tan poderosa para que, bueno, pues, se utilice, como digo, sin ningún criterio, que lo estamos educando. Sabéis que al principio hubo un mogollón de problemas con el tipo de sesgos que se empezaban a generar, con el tipo de consejos que daba a mucha gente sobre animando a uno al suicidio, al otro animándole a no sé qué. Entonces, son cosas con las que hay que tener mucho más cuidado. Ahora parece que, claro, han parcheado ya mucho y parece que hay menos problemas, pero ha habido gente a la que le ha hecho mucho daño, no solo menores. Entonces, yo creo que ahí está, bueno, la diferencia que hace la ley europea entre sistemas de riesgo y sistemas de no riesgo, pues probablemente sea importante. Hola. En situaciones en las que, por ejemplo, una IA reporta más, por así decirlo, beneficios, es decir, su tasa de aciertos es mucho más elevada que con una persona, ¿cuál sería el beneficio de que la persona participe en esa actividad, es decir, esté regulando la IA, si que participe en la actividad directamente implicaría que, por así decirlo, hubiera más margen de equivocarse? No sé si me estoy explicando correctamente. Vale. Tú estás diciendo una situación en que la IA lo hace mucho mejor que la persona. Claro. ¿Para qué poner ahí a una persona? Sí, es decir, que si la persona se va a equivocar en muchos más casos que la IA, que la persona esté participando en esa actividad, por así decirlo, no provocaría que haya más fallos. Sí, pero yo creo que nadie es... Vamos, yo lo que he intentado también dejar claro es que en el momento que haya una discrepancia, cuando digo, por ejemplo, los protocolos médicos están por hacer, que es lo que hay que hacer en el momento que haya una discrepancia. Porque yo lo que pretendo con eso es decir, bueno, ese médico tiene que sentirse libre para poder decir que ha visto un error o que cree que hay un error, pero también creo que no debería firmarlo solo ese médico, porque en el momento que hay una discrepancia con una máquina que es muy capaz, a lo mejor el departamento entero tiene que decidir si realmente, o sea, no dejar sola a la persona y que prime la decisión humana, porque sí, tampoco creo que eso tiene sentido. No sé si te contesto con eso. Y luego habrá situaciones en las que claramente la IA va a ser mejor, pero bueno, tener siempre algún grupo humano en los casos de discrepancia yo creo que nos da una seguridad a todos, ¿no? Sí, bueno, yo no por... Pero hay un problema que tú eres psicóloga, yo soy informático, no nos vamos a meter, es de quién es la responsabilidad de la decisión de la IA. Si al final ese paciente muere, ¿de quién es la responsabilidad? Ah, ese paciente muere o cualquier otra cosa o te operan de lo que no deberían operarte. Pues de responsabilidad va, ¿cómo genera sesgos la IA? Porque yo me imagino un informático y lo que está haciendo es hacer un programa, pero entonces depende de cómo se entrena después una vez hecho el programa o de los procesos que se le han metido por dentro. Sí, a ver, los sesgos, por supuesto que no vienen solamente del programador, por supuestísimo que no. Los sesgos van entrando en todas las fases de la IA, incluida la fase final con los usuarios o la IA que está en un hospital y está tomando datos de la base de datos histórica del hospital, seguro que va a haber sesgos ahí. Sí, entonces tampoco yo sé cómo la ley europea asume las responsabilidades en las diferentes fases, pero está claro que hay responsabilidades de la empresa que ha fabricado esa IA, el comercial que lo ha vendido sin avisar bien de los errores que puede haber, el médico que lo está usando a lo mejor sin demasiado cuidado, la base de datos del hospital que también tenía sesgos, etcétera. Y si ya hablamos de las IA que están sueltas en internet, pues al final ¿quién lo está entrenando? El niño ese que lo tiene, no sé, al final, tú que estás con esto, a lo mejor vosotros igual sabéis más directamente dónde va la ley europea, pero yo creo que esa responsabilidad es muy complicada, yo creo que todavía la están trabajando. Mi impresión, bueno, luego vendrá, en una conferencia vendrá Vilma que es jurista, aunque no va a hablar de esto, lo podemos preguntar, mi impresión es que hasta que la ley no empiece a pasar por los juzgados, a pasar por, pues no sabremos realmente hasta qué punto. Está lo del riesgo que está muy bien, está lo de hacer consciente a cada desarrollador de IA si su IA tiene un riesgo, porque no es solo si añadimos los sesgos o no, es también si ese tipo de IA para lo que la estamos entrenando es peligroso en el sentido de que tengo un fallo, ¿vale? Yo siempre pongo el ejemplo, a todos os parece muchas veces que quien tiene que tener una mejor educación son los médicos porque salvan vidas, bueno, pues, los informáticos también, pero eso va, eso va aparte. Vamos por aquí con la última. Vale, lo mío es simplemente que también quitar al humano de la ecuación es quitar el punto de empatía que hay en la toma de decisiones, que quizás la IA va a acertar más y va a tomar la decisión más óptima para conseguir lo más beneficio posible, pero si quitamos la empatía, ya es totalmente quitar la única parte humana de una toma de decisiones. Si, por ejemplo, voy a pedir dinero al banco y saben que voy a tardar más o no voy a darles tanto beneficio como a otra persona, a mí me lo van a quitar, pero quizás una persona me ve y dice, vale, lo va a poder pagar y esta persona si no tiene este dinero es que va a perder absolutamente todo y esa parte de empatía no podemos renunciar a ella. Sí, absolutamente de acuerdo, sí. Se me ha olvidado comentarlo antes que venía a cuento de una pregunta que me habéis hecho por ahí también y por supuesto ahí están también los juristas diciendo que muchas veces la decisión no puede ser únicamente una decisión fría, objetiva y perfecta, sino que tiene que tener esa parte humana de empatía en el juzgado, en el banco, en el hospital, en todas partes, ¿no? y no por muy bien que lo haga la IA tenemos que mantener esa decisión humana, discrecionalidad humana. Y creo que nada más por mi parte. Muchas gracias, Elena. Un aplauso. Aplausos. 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 Aplausos.